buenos días mi gente un gran saludo para todos ustedes mis hermanos suscriptores espero se encuentren súper bien hoy vamos con un nuevo vídeo estamos aquí en la avenida las ayes en todo el frente del centro comercial metrópolis vamos a hacer un vídeo vamos a grabar bajando la libertador vamos rumbo al este verdad yo vengo de un servicio dejar un cliente aquí en la avenida las ayes y vamos a hacer este vídeo porque me han escrito mucho muchos hermanos preguntándome sobre la aplicación del último vídeo de vamos la nueva aplicación con la que estoy trabajando yo por aquí les estaré dejando las ganancias lo que suena y cuánto está pagando la mínima muchos dicen que la aplicación que paga un dólar un dólar y medio esto es la el servicio mínimo pero no es así el servicio mínimo de vamos para nosotros casi 2.8 entre 2.7 2.8 la tarifa mínima que es tres kilómetros yo no lo voy a dejar por aquí un breve resumen de lo que he hecho en la semana con vamos y en lo que he hecho con rider y en la semana la aplicación para el cliente el cliente creo que paga por la mínima creo que 282 2.82 pero nosotros no la marca 3.34 aquí yo se lo voy a dejar por aquí para que ustedes la puedan observar bien 3.4 y a ese valor es que vamos no no hace el descuento del 20 por ciento que es la comisión de ello serían 0 33 serían 0 66 el descuento queda como 2.60 y algo casi 2.7 la mínima que de 3 kilómetros aquí estamos llegando a la calle 54 voy a mostrarles por aquí la que es la plaza hoy no tenemos el sol a nuestro favor pero aquí está la organización el obelisco aquí cruzamos hacia la 54 organización el obelisco y de este lado creo que era el gato negro en toda la esquina de este lado creo que ahí donde estaba la santa maría blanca aquí me está sonando otro servicio debajo vea si suena vamos a darle a ver si lo podemos tomar porque el cliente está por aquí por el oeste yo tengo un servicio ahorita en el este un cliente privado vamos a ver si me lo da ahí la forma de subasta ese fue tipo subasta y la subasta si la ponen más económica la pueden poner más económica pero ya queda en el conductor si quiere tomar el servicio no yo no yo no tomo la la tarifa cuando es por por subasta prefiero dejarlas pasar solamente que en este caso que yo esté en el oeste necesite bajar para el este y me suene un servicio así para para bajar para tratar de bajar sin con algo pues a lo mejor muchos también toman esos servicios que son del oeste agarran un servicio para el este necesitan subir para el oeste y toman un servicio así de de subasta que es mucho más económico pasando al centro comercial babilón aquí donde está forum hoy el día empezó muy suave yo arranqué me activé como a las 7 y 40 de la mañana son las 9 y 10 este fue el primer servicio que tomé hoy un servicio que me dejó de ganancia 5 puntos y algo el cliente estaba por la concordia y lo dejé aquí en la avenida la salle cerca de donde estaba el restaurante aragualey empezó lenta pero vamos para adelante vamos ahora se debe activar ahorita todos los días son buenos mientras tenemos salud y ganas de echar para adelante todos los días son buenos esta cola que está aquí la gasolina subsidiada que es para los pacientes pacientes renales totalmente gratuita y esta que está aquí si es dolarizada la 42 esta que está aquí creo que la otra creo que esta mano izquierda creo que también es dolarizada y de este lado la sindical donde echan gas de gas y hay gasolina también subsidiada son muy pocas las estaciones de servicio que quedan subsidiadas que vamos a pasar por el domo bolivariano el sol no está pegando de frente no se va a poder el video se va a ver un poco claro pero por aquí les estaré dejando vean el video disfrutan de la avenida libertador de aquí y le estaré dejando por aquí el resumen de la semana lo que he hecho recuerden que trabajo también mucho con clientes privados al tener un cliente privado yo apago las aplicaciones por ende si tú estás activo más tiempo te van a salir más servicios es cuestión de cada quien y aquí estamos llegando a la calle 33 la Sucre esta avenida esta calle la 33 antes era doble vía ahorita la dejaron un solo sentido norte sur y vamos a pasar por un hueco muy famoso que está aquí en la calle 32 con libertador no entiendo tanto tiempo un hueco en plena avenida principal como en la avenida libertador estamos grabando hoy miércoles 31 de enero se nos va enero de este lado recuerdo que estaba el restaurante el pescadito creo que se llamaba no recuerdo muy bien o el pescador si alguno de mis hermanos suscriptores recuerda me lo deja por aquí abajo en los comentarios también me pueden seguir por instagram venezuela geographic tiktok tiktok también tengo igual venezuela geographic el mismo nombre teníamos tiempo sin grabar la avenida libertador de punta a punta aquí se las traigo hoy pero la estén disfrutando quería grabársela subiendo pero iba con el cliente y también quería explicarles un poco de lo de la aplicación porque mucho me han preguntado y aquí estamos llegando a la voz de Lara y de este lado la iglesia de la cruz aquí en Patepalo en estos días escuché por las redes le van a colocar el semáforo para cruzar creo creo que hacia el norte no sé si también hacia el sur subiendo por la libertador creo que sería una buena idea porque aquí muchos conductores hacen cruces aquí como van con las motos pero en carro en el cruce así para agarrar hacia el norte entonces es un cruce indebido estamos pasando lo que es el hospital el decanato de ciencia y salud y por este lado la urbanización la concordia de parquisimeto actualizando actualizando aquí creo que el guardrón se llama mano derecha fuera el guardrón y aquí vamos a pasar por el polideportivo máximo Viloria lado derecho este liceado siempre se me olvida el nombre que está mano derecha y de este lado a mano izquierda el Cotopoul parque bararida todo esto lo encuentran por todo la avenida libertador en sentido oeste este y la ya nuestra hermosa iglesia coromoto en sentido este oeste y aquí estamos en la urbanización bararida nosotros finalizaremos el video aquí en bararida yo tomaré aquí la avenida morán espero les haya gustado el video mi gente se me cuida mucho se les quiere un gran abrazo para todos bye bye mi gente sí Gracias.